ALEJA Aleja, ¿dónde tú vives? Chocachones Aleja, ¿qué edad tú tienes? No sé que la tengo ¿Eh? No sé que la tengo ¿Y qué es lo que tú haces, que siempre caminas? Aficios ¿Eh? Que hago oficio ¿Pero que tú caminas siempre? ¿Cuántos hijos tú tuviste? Uno ¿Cómo se llama? Gladys Ah, ¿y te trata bien ella? Aleja, ¿y qué es lo que más te gusta? Nada ¿Nada? ¿Y qué pasión, qué pasión tú eres? Tienes polmita ¿Tienes polmita? ¿Todavía? Tienes polmita Tienes polmita ¿Eh? ¿Cómo? Tienes polmita 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 ¿Qué? Tienes polmita Gracias por ver el video.